En estas últimas semanas ha habido una gran discusión sobre el congestionamiento vial relacionado con algunas obras que se están construyendo en el área metropolitana. Bueno, una de las consecuencias de todo eso es que las personas que viajan hacia Alajuela, hacia Grecia, Naranjo, Palmares, toda la zona occidental del país, dicen, bueno, tras de cuernos palos, tengo que soportar unas presas del carajo para llegar a mi lugar de trabajo, a los diferentes lugares que tienen que visitar en el centro de San José, y cuando vamos de salida tenemos que además tirarnos una presa grandisísima en un peajecito ahí en Río Segundo de Alajuela. Bueno, la presión de muchos actores sobre ese tema hizo que finalmente el MOP entrara en razón y dijo, bueno, en horas pico, de 4 y 30 la tarde en adelante, hasta las 7 de la noche creo yo, no vamos, vamos a levantar las agujas y no vamos a cobrar en ese peaje, en buena hora, digo yo en buena hora porque mejor eso que nada, deberían eliminar ese peaje que es muy poquito lo que recaudan para el gasto que genera eso para las personas que tienen que durar a veces hasta media hora para pagar ahí el poquito de dinero que pagan ese peaje, peaje que dicho este paso no va para mejorar esa carretera, eso va que termine en caja única del Estado, eso tiene que cambiar y por eso la presión tiene que mantenerse para que ni el peaje de Río Segundo de Alajuela, ni el del Surquí, ni el de Cartago, allá en Tres Ríos, esos tres peajes que van a caja única del Estado, esos tres peajes deberían eliminarse, los montos son muy bajos y el costo para la gente que tiene que pasar por ahí es elevadísimo en tiempo, en calidad de vida y en gasto en combustible. ¡Gracias!